Sí. Llámame árbol y está en inglés y en español, pero hoy lo vamos a leer en español, porque los jueves leemos en español. Y miren qué bonitos están los dibujos. Nazco dentro de la tierra profunda y oscura. ¿Pueden ver todos los dibujos? Una semilla, un árbol, libre para ser libre. ¡Mira qué bonita está esta página y esta! Yo sueño, me extiendo, sueño y me extiendo, me extiendo y sueño. Me despierto, veo el cielo, el cielo tan alto como puedo, puede volar un pájaro. Me extiendo y me elevo. Mira cómo está creciendo el árbol. ¿Y qué veo con mis ojos mientras me elevo? ¿Qué creen que está viendo? Árboles, más y más árboles, árboles y árboles igual a mí. Mira todos los árboles y cómo están creciendo. ¡Qué bonitos! Un árbol soy, de pie estoy. En la acera o en la montaña, junto al río o al camino. Mira qué bonitos árboles. ¿A cuántos les gustan los árboles? A mí me fascinan los árboles. Algunos árboles se extienden, algunos árboles se enseñan, algunos árboles se quedan tan quietos. Mira. Si tú fueras un árbol, ¿qué clase de árbol serías? Unos cantan canciones, otros se unen al coro. Todos los árboles tienen raíces, todos los árboles tienen un lugar. Mira qué bonitos. Llámame árbol, porque soy alto, soy fuerte y como un árbol, soy libre. Fin. Espero que les haya gustado la historia. Y nos vemos el próximo jueves. Pónganme sus comentarios y díganme si les gustó la historia. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!